¡Gracias! 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 Mi viejo vecino La gente de Anuja La ciudad de compras La gente de Anuja Que no adoroco el Mil No va a donde va No va a donde va No va a dar Si yo le soy Mendo gente No puede No puedo acercar No pago No puedo acercar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!